Volvemos a hablar del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud hizo un anuncio importante. Dijo que la letalidad por este virus estaría cerca del 0.6%. ¿Eso qué quiere decir, doctora Fernanda? Buenas tardes. Hola, Vanessa. Muy buenas tardes. Miren, la letalidad es un indicador que nos dice, palabras más, palabras menos, las muertes que se pueden llegar a presentar entre los que se infectan, en este caso con el nuevo coronavirus. Es un cálculo difícil en este momento porque no sabemos cuál es el número real de todos los infectados. Una cosa son los confirmados que nos reportan todos los días, pero sabemos que los contagiados son muchos más, porque hay leves que no consultan, porque hay asintomáticos que nunca se enteran, porque no a todos se les hace la prueba. Sin embargo, ya hay estimaciones de esa letalidad. Estaría por debajo del 1%. Parece poquito, pero si son muchos los infectados, como pasa con este virus que se transmite tan fácil, ese número se hace muy significativo. Veamos un ejemplo. 5 millones de infectados. El 0.6% de 5 millones equivaldría a 30.000 muertos. Es solo engañoso de ver un dato o un incador solo. Parece poco, pero además quiero que piensen en esto. Si ese 0.6% es un ser querido, se traduce en un 100% para toda una familia. La Organización Mundial de la Salud explicó que varios estudios indican que la letalidad del COVID estaría alrededor del 0.6%, un valor que parece bajo, pero no lo es. El 0.6% es bastante alto, por lo que debemos hacer todo lo que podamos, no solo para salvar vidas entre los casos que conocemos, sino para prevenir la mayor cantidad de infecciones posibles. De ahí que se insiste en que no nos dé a todos al tiempo, porque entre más contagios, ese 0.6% se hace más y más visible. A veces tenemos medidas epidemiológicas que pueden verse bajas, pero con un gran impacto. Y en este caso, para COVID-19, tiene un gran impacto precisamente porque la transmisión de la enfermedad es bastante alta. Por lo tanto, no podríamos utilizar esta medida por sí sola. Tenemos que tenerla siempre presente con algo que se llama la transmisión. Y por eso es que siempre ha venido insistiendo en estirar lo que se llama la curva. ¿Por qué? Porque esta enfermedad tiene una alta tasa de transmisión o tasa de ataque. Y sobre este indicador de gravedad para nuestro país, esto explica la epidemióloga Silvana Zapata. Todavía no sabemos bien en Colombia cuál es nuestra tasa de letalidad. Para eso se necesitan los estudios de cero prevalencia. Y el Instituto Nacional de Salud tiene a cargo esta medida, que ya viene en ejecución a través de todos los territorios, donde se toma una muestra representativa de toda la población para poder calcular esta medida y poder identificar muy bien cuál sería nuestra letalidad. Recuerde que el riesgo de enfermar gravemente y morir por COVID depende de muchos factores. No solo influyen la edad o las enfermedades preexistentes del individuo, también características propias del virus y condiciones de la atención en salud, entre otros.